Y acá está debiendo el impuesto IVA, declaración jurada, declaración jurada y el periodo, te dice 2022, julio, agosto, septiembre. El importe es cero, es decir que no hubo facturación, así que hay que presentarla en este caso en cero. Pero lo que sucede muchas veces es que uno se olvida de dar de baja, por ejemplo, de autónomo y a vos te sigue corriendo la cuenta corriente.